Muy buenas tardes, soy Trax Uniset, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sucesión al Cruiser Kings 2. Quiero pedir disculpas porque me temo que fue un poco corto el capítulo anterior, pero bueno, vamos a ser un poco más generosos con este, ¿vale? Que empezamos nada más y nada menos que en una guerra sagrada. Veremos qué tal será. Vamos a juntar a todas nuestras tropas en Brandenburgo. Y bueno, ya vimos, ya veis que en el propio condado se quedan ya unos 3.000 hombres. Está súper bien. Bueno, esta guerra no debería darnos problemas, salvo que entre algún beligerante eslao. Esperemos que no sea el caso, ¿vale? Lo importante realmente será la del norte, ya lo sabéis. Pero bueno, el problema es ese, que somos duque. Y mientras seamos duque, pues no hay muchas opciones de que los títulos prevalezcan, con el paso del tiempo y esas cosas. Wilhelm. Venga, vamos a asear rápidamente. Vamos muy sobrados de tropas, no debería darnos ningún tipo de problema esta guerra. Casi que nuestros aliados podrían asediar algo. Que apoyen un poco algún asedio o yo qué sé, ¿no? A ver, si estamos ahí con 12.000 hombres, estoy por incluso hacer asedios, tío. A saltar. No, no, a saltar es durísimo y en general no sale bien. Pero bueno, seguimos mejorando Berlín. Vamos a aumentar todavía más el tamaño de la leva, que esos son los caros y si podemos hacerlos, pues mira, nos los permitimos. Vale, nuestro hijo Alohizo, quien sea, es concienzudo. Ganamos 2. No tengo reclutado a ningún mercenario, estoy súper pendiente de que no reclutemos mercenarios. Tío, la duquesa esta, hay que cargársela. El problema es que no hay nadie a favor, tío. No hay nadie que esté en pos de asesino, tío. María von Maddenburg murió de cáncer. Joder, 13 años, nuestra prima, tío. Qué pena. Que tenía un hijo con 17 años, tío. El lastigo. Y mi hermano, ¿qué tal, Leo? Ah, bueno, tiene unas cuantas hijas. Bueno, a ver si va expandiendo un poco la dinastía, ni qué sea. No está bien del todo darle poder, porque al fin y al cabo es pretendiente y si gestiona tropas y nosotros estamos débiles, pues él querrá tratar de destruirnos. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero bueno. Lo cual no quita que tengamos que aprovechar, ¿no? Tío, parece... Que nos estamos dedicando a Regencia, tío. Y no es para nada el caso. Estamos en 31 años y no han salido ninguna reclamación más. Siendo bastante mala suerte, pero bueno. Esta guerra está más que sentenciada ya, 92%. Es bueno, ¿nos quedamos nosotros los territorios o avasallamos? Creo que nos los quedamos nosotros al ser ellos de otra religión. Aunque es posible que ellos cedan a una conversión ahora. Pero bueno, veremos en qué queda todo esto. 6.000 tropas no está nada mal, ¿eh? Es que 6.000 tropas es lo que tiene el rey azul, este de mierda. Nada, acabaremos con él. No nos preocupemos. Lo malo es esto, que tiene aquí dos territorios que, en fin. No sé muy bien a cuento de qué vienen. Pero la realidad es que los tienen ahí y habrá que tratar de conseguirlos. El consejo aumentado... Vamos a poner al mariscal, ¿no? Alcalde este tío no es muy bueno realmente. Pero bueno, vamos a ponerlo provisionalmente. Médico de la corte. Esto lo suyo es buscar un médico, ¿no? Mejor. No jugárnosla. 99% todavía. ¿Por qué estamos al 99%? Darle a este tipo del médico de la corte no es muy bueno. Pero bueno. Tengo que matar a estos tíos. Let's go, ¿no? No, gato y el ratón no, por favor. Vale, 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 vale. ¡Ay! Se han convertido al catolicismo los hijos de puta. En fin. Han muerto no sé cuántos hombres para nada. Pero bueno. Podría pasar. Al menos lo hemos intentado. ¿Cómo va esto? Que sea justo. Sí, que sea justo. Está muy bien. Vale, pues no sé, tío. ¿Qué hacemos de crear la guerra grande? El condenado. ¿Por qué no se haremos ganado el condenado? Eso nos falta uno. Vale, de todos modos. Ahora hay que esperar a que nos recuperemos un poco de manpower. Oh, mira, me han atacado, tío. ¿Hay algún mapa de educados o algo así? Esto igual es más interesante, ¿no? No. No, porque esto es de Yure. Ah, la verdad que el mapa... ¿Podemos perder estresado, tío? Sí, 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 sí. Quiero perder estresado. No quiero morir joven. Vale, y tenemos exceso de títulos. Podría darle una mieredero. Cuando se case con la princesa Viola de Bohemia. Bueno, hay que esperar unos pocos años todavía. Cuando se casen ya hacemos lo que... Ya le damos algún titulillo o algo. Plan... Como si fuera el delfín, al fin y al cabo. Bueno, es el delfín, al fin y al cabo. 400 en económicos. Vale. ¿Qué podemos mejorar interesante? Torreones mejorados, ¿no? 100%. Sí, venga, pues torreones mejorados. ¿Qué podemos mejorar? Mmm... Aquí. Pero tengo ya un 4, ¿no? 4. Gran torneo. No voy a participar en un gran torneo. Estamos bastante mal. Estamos en 4 de torreones mejorados. En Brandenburg. No, en Brandenburg o en 2. ¿Por qué estamos tan atrasados en Brandenburg? ¿Y dónde he puesto torreones mejorados? 4. En general. Y en Brandenburg porque hay 4, tío. Ah, esto no debería funcionar así. Bien. Se ha convertido en brillante estratega. Ostras, es un 15, ¿eh? Muy, muy bueno. ¿Y por qué nos cae mal? Adultero incestuoso, hombre. Hijo mío. Eres hijo de... Tu tía y su sobrino, ¿sabes? De tu tía abuela y... De su sobrino. Es un poco rando. Quiero un título. Convertirse en rey de Alemania. Eso no va a pasar. ¿Acumular 700 ducados, tío? No lo voy a conseguir, pero bueno. Vamos a ponerlo, ¿por qué no? Extorsionar subtítulos. Venga, ¿por qué no? Los campesinos de Swaith. El clero. Vamos a hacer que el clero pague un poquito, ¿no? Maldito sea Lucifer. Mientras tus hombres cargan las riquezas en varios carros, se acerca un grupo furioso de clérigos. Bueno. No estamos siendo muy favorables a la iglesia, las cosas como son. Pero bueno, a ver, 700 ducados se puede hacer. Es complicado. No gastarte el dinero, pero bueno. Tenemos comandantes un poco patéticos. Nuestro maestro de espías se ha recluido. Tío, tenemos gente bastante mala, ¿no? ¿Podemos casar a nuestras hijas? ¿Vale? ¿Rey de Croacia? ¿Rey de Castilla? ¿Duque de Túnez? Túnez que es italiano, ¿vale? ¿Islandia? A ver, matrilineal, ¿algún interesante? No. Príncipe del Sacro Imperio Bizantino. A ver, el rey de Castilla es goloso. Pero está en una revuelta. Es que por interés propio creo que el más interesante realmente es el duque de Túnez. O casarle con algún príncipe. O algún rey de Zulás importante, ¿no? Este que le pasa. Revuelta a Lotaringia. Ok. Holanda, ¿no? Sí, probablemente el más interesante sea el de Túnez, ¿eh? Es que Túnez no es moco de palo. Digo por conseguir alguna alianza que nos venga bien dentro de nuestros alrededores. Que es lo que sería interesante. Duque de Islandia, Conde de Osori, Leinster, irlandés. Y varones de mierda, pues como que no, ¿no? Venga, son señoras jóvenes y apetecibles. Regente nombrado. Pongo nuestro hijo, sería lo suyo, ¿no? Esto me dio hermano, venga. Vale, pues a ver. Aquí son pedrosos los de Silesia, ¿no? Esta es, la duquesa Berchet. La monja. No sé, tío. Podemos guardarnoslas un poco más. Lo que pasa es eso, ¿no? Que son jóvenes. ¿Por qué Yuta se ha casado con este pavo? Sea what the fact, tío. Supongo que es porque estaba en su corte, ¿no? Pero bueno. ¿Recopilar las crónicas de la familia? Sí, ¿no? No es como. Vale. Blanco Udonen. Te vamos a casar con el Rey de Castilla, ¿ok? Y a ver si podemos hacer algún tipo de alianza. Aunque claro, que nos ayude el Rey de Castilla. Es un poco sin más, ¿no? De hecho, tiene pinta que va a palmar. Ahí va a palmar, tío. Soy imbécil. No se ha casado al final por algún motivo. Y voy a decir que me parece bien el de Croacia. A ver. Hombre, Croacia no está nada mal, ¿eh? 11 años. Podría haber que esperar más. 11 años yo creo que no está nada mal, realmente. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el cofre de guerra. Y veremos si salta la última reclamación que queremos. Y atacaremos. No sé qué hacer con tantos territorios. Una vez los tengamos, también os lo digo. Porque en el Reino de Dinamarca tenemos algo. Vale. Pero no nos pedía 700. En fin, lo hemos conseguido de puta madre. No me voy a quejar. Convertirse en consejero adquirir un título Rey de Alemania. No sé, supongo que un título de momento. Ahora nos saldrá la decisión esta de pedir un título del señor. Ahora se lo acepta. Cuarteles. No podemos hacer nada de momento. Camila primero. Vamos a seguir mejorando el fuerte de Berlín. Extenso de la Hansa. La Hansa la tenemos muy cerca. 4.000 de 4.000 y pico. Vamos a dar un título. Esto creo que no cuenta. Y la clandestinidad. No va a pasar eso. El conde ha regresado a la corte. ¿Por qué no nos llevamos bien, tío? Somos familia. ¿Le ha dado un condado? Ah, que su mujer se ha muerto. La condesa de Alta Silesia se ha muerto. Ya hemos colocado un udon en aquí. Pues mira. Eso que nos llevamos, realmente. ¿Alianza? Yeah. Tío. Deja de atacarme cuando no estoy mirando, coño. Un bendito ha fallecido. Van a ser todos benditos, al final. Menos yo que... Vamos a meternos en alguna secta, tío. Creo que ha llegado la hora de liarla, pardo. ¿Siervos de Lucifer o los asesinos? Hombre. No es que seamos buenos en nada, tío. Parece que vamos a evitarlo mejor. ¿Estos qué son? Huésped. ¿Qué probabilidades hay? 18%. El 18% es alto, tío. Debería salir. Oh, una duquesa aquí. Tío, me casaba yo con ella. ¿Mi rival? Tío, puedes palmar. Tío, papá de mierda. ¡Ah! 10%, tío. Es que es malísimo. Ah, mala decisión de haberse casado allí. ¿Puedo ponerme el de seductor, si no? Y tener hijos de esa forma. Condado de Halden. Tu amigo Estefan. Este es nuestro amigo. Nos lo hemos trincado o algo. Probablemente nos lo hayamos trincado. Quiero un título. Pero sería mi vasallo. Entiendo que sería mi vasallo, ¿no? Condado de Halden. No sé ni dónde está. Esto de aquí. A ver, no es muy grande. Espero que sea vasallo, tío. Vale, 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 vale. No, no está mal eso. No está mal. No está nada mal. De hecho, al menos no es pretendiente. ¿Crees que no? No te deprimas, coño. Vamos a suicidarnos. No, no nos suicidamos. Tío, pues... Vamos a recuperar las tropas y vamos a atacar de una vez. por no perder los casos, veli, tío. Que puede pasar cualquier cosa. Y no es plan. ¿Expulsar a los judíos? Tampoco. Podríamos hacer algún edificio tochillo por aquí también. Es que para eso es lo que digo, tío. Heinrich pretende matar al duque. Tío. Te confundes. Ah, mi hijo. ¿Mi hijo los pretende matar? ¿En serio, tío? Bueno, a ver, que si nos quiere matar ya está, eh. No sé, Will. No sé, Will. ¿Qué forma de... ¿Qué forma de ser es esa, tío? Pero bueno, tío. Tenemos demasiada pasta. No sé qué hacer con tanto dinero. Ha declarado guerras germánico-suecia. Hemos perdido al... Este. El mariscal. Es que es 15, es muy malo, tío. Un 21 está muy bien. Orsugug. Esos nombres, tío. Y empieza estando descontento conmigo, tío. Pero esta gente, ¿por qué nos odia tanto? Tirano. En el 76 se nos va lo de tirano. En principio deberíamos llevarnos mejor con todo el mundo. Me da un pequeño esfuerzo por llevarnos bien con la gente. Por favor. No quiero ser... No quiero morir asesinado, tío. Consejo del señor está descontento. ¿Y yo cómo estoy? Nadie me pregunta a mí cómo estoy. No, es que encarcelar a mi hijo estaría feo, ¿no? Y más cuando se va a casar con la duquesa de Moravia. Que no es tontería. O sea, no suele ser tontería el duca de Moravia. De hecho, esta tipa probablemente tenga reclamación a la corona. Tiene reclamación, chavales. Tiene reclamación. Esta tipa la podemos destronar. Y poner a nuestra nuera. Vale, pues eso supongo que ya quedará en manos de Will. No creo que a mí me dé tiempo hacerlo. Pero oye. Es muy buena jugada. Me gustaría mucho tener algún hijo más. Eso es cierto. Pero bueno, dado como están las circunstancias, tampoco nos vamos a quejar. Venga, último legato. Por favor. Antes de este año. ¿Cómo vamos de tropas? 4.600 solo, tío. Estábamos en más. Vale. Tecnología militar. Podemos poner equipamiento de asedio para asediar más rápido. Siempre está bien. Y... Infantería pesada. Para Arabia. Pues muy bien. Tradición religiosa. Tolerancia. Mejor majestad, ¿no? Es echarle un cable a los que vengan detrás de mí. Y... Bueno, mira. Si recuperan estas tierras para sacar un imperio no está mal. Porque al fin y al cabo nos quedan cerca a nosotros. Lo que pasa es que yo no sé si me veo suficientemente fuerte. Como para poder ganar a Bohemia ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, que más tarde otra persona pueda hacerlo perfectamente. 22. Aquirilos. Ahí está. Vamos a mandarle un regalo. Es que esta gente es un poco gilipollas, ¿eh? Venga, please. Tío, este está huevo. Qué lástima, ¿eh? Bar de árbol. Si es que nos queda uno solo, tío. Venga, hay posibilidades. Hay posibilidades. Aquí no podemos hacer nada. Es que cuarteles por 75 soldados. Yo creo que no está muy allá. Vale. Tiene cultura húngara. Ah, entrenamiento de úsares. Ah, qué bueno. Vale, a ver cuándo se casa nuestro hijo. 15 años. Le queda nada. Y a esta no la hemos casado al final. Así con el de Croacia. 14 años. Podemos darle alianza. No. 213 educados. No sé yo, ¿eh? Es que no sé si nos garantizan. Son 7000 hombres, tío. Está muy bien. Con esto ganaríamos al de Bohemio. Pero yo hasta que mi hijo no le haga un hijo a ella. No me da nada de seguridad dejar eso tal cual. En fin. Con la de Berben ha cambiado su cultura alemana. Y en Brandenburgo, ¿qué cultura hay? Porque si en Brandenburgo la cultura no es alemana... A ver cómo no podamos ver esto. Claro, es que es pomerana. Es que, claro, igual cuando sea alemana cambia lo que podamos construir aquí, ¿eh? Igual hay algún edificio nuevo. Oh, diezmo especial. Yeah. Vale, pues vamos a darle un... Oh, han usurpado el reino de Aragón. Madre mía, el Sacro Imperio en esta partida va a estar muy tocho. Vamos a enviarle un regalo. A ver si se anima. Yeah. Vale, pues ahora sí que me veo fuerte, tío. Ahora, obviamente cara al... Al danés sobre todo, ¿no? Pero... ¿Nos podemos casar? Oh, yeah. ¿Cuántas provincias tiene? Tiene cuatro, ¿no? Es que está brutal. Está brutalísimo. Viola. ¿Qué ducados tenemos? Tenemos cuatro ducados. La madre del señor. ¿Y algún condado? Claro, es que son condados sueltos por ahí. A ver, que no está mal, tío. Pero es que al fin y al cabo territorios están diseminados. Luego es controlado. Es difícil controlarlos. O sea, en eventos que quizá no tienen mucho a ver con el desarrollo actual de la partida. Ahora, de todos modos, en una guerra de estos tipos los debilitamos muchísimo. Muchísimo. El problema es que... Claro, si le pudiéramos quitar un ducado entre el golpe... Ah, que no está mal, ¿no? Porque tendríamos ya cuatro. Y podemos... Usurpar, ¿no? El tema va a ser Slewitz. Que esto no es nuestro. Uno más en Slewitz. Pues venga, vamos a declarar la guerra. Sí, venga, vamos a declarar la guerra. Por todas las reclamaciones. Vamos a llamar a nuestros aliados que van a ser... Y el reino de Croacia porque no puedo. Espera que se haga mayor de edad este tipo. Vale, pues venga, vamos a dejar por aquí el capítulo. Y en la siguiente le haremos la guerra a Dinamarca. Gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.